Música Amigos estamos acá en una entrega más de los N90 TV explicándoles que la temporada 2017 ya inicia ya la vez pasada tuvimos nuestra ceremonia de sorteo ya están ordenados los equipos en el orden de participación ya tenemos los partidos cruzados iniciando el viernes 16 el sábado 17 cumpliendo la primera fecha del sábado 24 un formato nuevo que tiene los N90 que vamos a utilizar este 2018 que sería todos contra todos de esta forma dándole más oportunidad y chance a todo el mundo de probar fuerzas queremos que la competencia sea más fluida que todos tengamos las mismas oportunidades y vendo de esta manera cada equipo que va tomando este torneo de la manera más seria y con eso estarían demostrando quienes son los mejores así que empieza la temporada 2018 para los N90 con la organización siempre de Cuca Eventos Deportivos agradecido mucho a la gente de la comisión por la confianza esperando que cada año y cada vez sea mejor este lindo torneo que es la pasión de todos nosotros quienes vivimos las inferiores de los 90 así que señores este es el resumen de la jornada